Eso, y esto es el ritmo y el sabor del grupo Atequera Me fui a pasar la tarde junto con mi negrita Nos fuimos caminando rumbo pa' la lomita Y con comodidad nos tiramos al pasto La hierba se muere, nos vamos a dar del gusto al gusto Y eso dice, mejor tu sigues feliz y a mi ¡Que me lleve el diablo, vamos a pegar! ¡Déjase! ¡Y ese es el ritmo de Tequera! ¡Listo! ¡Muy bien saludos también! ¡Hay brotada la raza! ¡Gracias a todos los hijas de Roche! ¡Gracias a ti! ¡Y si te lo jueves, ¡pártelo! ¡Muy bien saludos también! ¡Farón que nos sigamos! ¡A la tierra! ¡Y si te lo jueves, ¡pártelo! ¡Farón que nos sigamos! No hay suerte en el arroyo Y si eras no le has perdido Pa' que te voy a conocer Si eres súper súper feliz Si te perdiste de mí Hoy vuelves a este monstruo, si te perdono Si te perdona un paquete Si te partí o te gano Mejor que tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo Mejor que tú sigues feliz Me llevo el diablo como lo mueve ¡Echo de mi querida, Iván! ¡Y esto es Ante el Verón! Cantillas, muchas cantillas Recuerdo que a mí me bajó Me soltos en el Verón Como el sol que él pasó María, no sé quién soy De cero, si no es otro amor María, no sé quién soy De cero, si no es otro amor Si no te dices feliz Si no te dices feliz Hoy vuelves de todo lo que hago Mejor que tú sigues feliz Hoy 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 tú sigues feliz Un saludo a todos ellos, a nuestros compañeros de esta noche, a todas las Jaleti, gente linda, que se dio cita hoy aquí en el Centro Social Sapa. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Puja, puja, puja! ¡Puja, puja, puja, puja! ¡Puja, puja! ¡Puja, puja, puja! ¡Puja, puja, puja! ¡Puja, puja, puja! ¡Puja, puja, puja, puja! ¡Puja, puja, puja! Gracias por ver el video.